Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la vuelta de los cuartos de final Liga MX 2022, Tigre se enfrentará a Cruz Azul. Recordemos que en el partido de ida los felinos ganaron por 1 a 0 y están un paso de estar en la semifinal. Mientras que la máquina celeste irá con todo para revertir el resultado y seguir en carrera. Este juego está programado para el día domingo 15 de mayo a las 8 y 5 de la noche hora central de México. Washington Corozo no seguirá en Pumas. Esta información fue confirmada a través de las redes sociales del club y de esta manera Corozo tendrá que volver a Sporting Cristal donde tiene contrato hasta finales del 2023. De no tener alguna otra propuesta, el ecuatoriano volverá a defender la camiseta rimense club con el que fue campeón en el año 2020. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.